Así Bueno, vamos a cachar ahí en el camino A ver que tan rancio se ve esta weá Ya Vamos a jugar Yo ya tengo jugadas unas partidas de esto Así que hay varias cosas que ya están sacadas Anda la mierda La culiao Vamos a ver si está jugable esta weá Vamos a ver Ya sáquese A ver Ya está desierto Está desierto Ah Siempre la rana Vamos a ver Everybody stay alert Back on You've got an enemy on your tail Use the brake I'll take this Get the one behind me Something's wrong with the G-diff I guess I should be thankful Bien agradecido Ah, la mierda Le pega Le pega Le pega ¿Me hizo bien? Yepa Ah, mierda Ay, coche Tomate Mis alitas Mi piernita Seguí Follow me, fuck He descubierto el secreto Falco ¿Dónde estás? ¿Muy sabemos elицinar Le pega Lo gabis Usted Alas Pinas Rap Quenas 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 Quantas Quenas Quisas O Quenas Quenas Ah, alguien quiere jugar. Enfimiendo enemigo de atrás, despegue la altitud. Deploya todas las unidades. ¡Enveje! Ah, pero vamos a probar el Turbo. Turbo, Turbo, Turbo. ¡Nunca había disparado tan rápido en su vida! ¿Quién eres, ustedes? ¡Vamos a Star Fox! ¡No te vas a defender a Androa! ¡Suscríbete! ¡Todos los aeropuertos reportan! ¡Lo hiciste! Estaba preocupada por un momento. ¡Estás creciendo más como tu padre! ¡Estoy bien! ¿Estás bien ahí, Fox? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver. ¡Gracias! Ah, bueno, ya no importa. Vamos a ver para dónde me voy. Me voy a ir al cinturón del asteroide hoy. Cambiar curso. Cinturón de asteroides. Bueno, campo de asteroides. Asteroide Field. Impresivo, Star Fox. Ahora, mirad a los enemigos en el campo de asteroide. No te voy a dejar, señor. Sí, sí, sí. ¡Cállese, señor! ¡Ah! ¡Cállese, señor! ¡No te pierdas el horno, güey! No te pierdas el horno, güey. No te pierdas el horno, güey. No te pierdas el horno. No te pierdas el horno. ¡Nosotos, bueno! ¡Vamos un lindón! ¡Vamos un espacón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahhhh, esta la abuela dijo el copo No, 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 no Ahhhh, saquese Mira el cuches, su madre se fue a la mierda Justo arrancó el culiao Ahhhh, por la chucha, perdí la bomba No, 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 no A theater, donde quedó uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí voy a hacer esta caga ¡Concha de tu madre! ¡No! Imagino que gana el checkpoint, ¿o no? ¡No! ¡Pero se agarra el checkpoint! ¡Oh! ¡Qué paja, Juan! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Estamos cerca de la base! ¡Upa! ¡Quién se ha caído aquí! ¡Está todo muerto! ¡Está todo hecho pico! ¿Qué va a ver aquí? Dice Falco. ¿Qué va a ver aquí? ¡Está todo hecho pico! ¿Qué diablos es eso? ¡Están armadas! ¡Estoy saliendo! ¡Ah, me he piculeado! ¿Por qué siempre? ¡Gracias, Fox! ¡No puedo esperar para ver la arma secreta! ¡No puedo esperar para ver esa arma secreta! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! Estoy aquí para ayudar Bien Aquí estoy haciendo altísima trampa Porque estoy haciendo el turbo para el Para el disparo Ah, el cocheo mal No hay como usar el turbo para el disparo Esta hueá es un botoncito del control que tiene esa hueá Activo el turbo Ay, a la mierda Ah, pero No lo necesito ahora Está cocheo mal Está que se culiao Está que se culiao Está que se culiao Ay, escenario culiao Buen answer Oh Ay, no, concheto Vale Oh Hicieron tijini Ay, concheto Vale, hemos nos reculeado No digas, agarraba a tus caballeros No digas, disparate a tus caballeros No seas maleducado Ja, ja, ja Ay, concheto Ay No digas, agarraba a tus caballeros No seas maleducado Por la reperra Van a matar Uy, me hicieron recajar La besita hueón Perdieron láser Ay No digas, agarraba a tus caballeros No seas maleducado Oh, el culiao satánico No digas, agarraba a tus caballeros Sector Z No, Sector Z Bueno Chala, chala No te preocupes, señor Good luck Bota, tengo el láser pen cayere Nice Welcome Hey, I've been saved by Fox How swell I won't let you get away from me You're not getting away that easy Fox, get this guy off of me Que chucha esto Ah, mierda No quería hacer esa hueá Pero no importa ¿Dónde se metió el culiao? Allá está Maldita rana hueón Que no se defiende sola Sáquese Tu padre me ayudó así Ah, no, el misil Vamos a usar el turbo de disparo para esa hueá Jajajaja Son pozo culiao Jajajaja Jajaja Sáquese Estorba Maldita rana Se cansan hueón Estorba You're not getting away that easy Maldita rana Maldita rana Dipson 50 ¡Toma, culeado! ¡Puta! Yo quería... ¡Laser One! ¡Aplausos! ¡No voy a seguir! ¡No voy a dejar feliz de que fue mí. ¡Stucion! ¡Aplausos! me metí a uno ¡Hace uno! ب settings ¡Estoy head for the missiles now! анius! ¡ equivalent after them! ¡hhh! i'm going for the missiles I'm saving Falco Ya cagó uno Igual se lo agarraron entre ellos Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es lo que llamaron los clubes ¿Está bien? No se preocupen, ¿están aquí? ¡No se preocupen! ¡Están aquí! ¡No se preocupen! ¡Están aquí! ¡Tú no! ¡Ahhh, concheteumadre! ¡Esta etapa es re culeada, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acuerdo de esta etapa! ¡Me da miedo! Vamos a ir con turbo de láser Campo de minas hay copas Joder, Thanos, change ¿Estoy sigue mejor? eler No 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 Yo no quiero de continuación por ahí ¡Vean! ¡Contigo! ¡Ay, la pura Fox! ¡Bien! ¡Ya tengo un láser mejor! ¡No! ¡Vean a la gente, Mitchell! ¡Cállate a ellos! ¡Soy yo y Mark! ¿Has conseguido? ¡No todavía, señor! ¡Está baby huevo por la chucha! Aquí me va a aparecer la bolilla, culiajo ¡Ja, ja, ja! Matanga, dijo a la changa ¡Ah, bolilla, repugná! ¡Muérete, culche, tu madre! ¡No, bolilla! We're gonna break through that street ¡Sté through the second line! Great bombs will cover you Fire! Fire! ¡No te letras de que el truco! ¡No te letras de que el truco! Locación confirmada. Sending supply. Cuba. La última línea es la grie. ¿Estos son grandes? ¡Ah, mierda! ¡Deployos ahora! Los enemigos al frente. Este es diferente. ¡Gracias! ¡Estamos muy cerca de ellos! Aquí turbo, güey. ¡Turba! Para esta hueá Ay coño, cheto, madre No sale la chucha, este culiado. ¡Toma, culiado! ¡Toma, perra! ¡Eso, eso! ¡Espentáculo, culiado! ¡No! ¡Ay, con chetumare! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Me rompió la ala por la... ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta que cuesta aportarle al desgraciado! ¡Ahí está! ¡Puta que cuesta aportarle al desgraciado! 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 ¡El desgraciado ha ido! ¡Llice al desgraciado! ¡Yi! ¡Cagó! ¡Toma, conche, tu madre! ¡Yi! 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 ¡Puera, salve! ¡Necimos Venom Aerospace! ¡Puta! ¡Llega a esta madre con el láser p... ...con el láser p... ... ¡Con el láser p... ... o la chucha! No seas tan culpable, p... ¡Oh! ¡Vamos ver cómo se tendrás a ti! ¡Vamos ver a los lisiados! ¡Muchas amables! Es triste que no está aquí para ver que te fallece Nos aseguraremos de que nunca estés Jandrush Nos veremos acerca de eso, Star Wolf Uy, ustedes no te salgas No puedes encontrarme Me dejó feliz Veo que tienes nuevos ejércitos Hey, buen aeropuerto chicos Esto es muy divertido que me pude Ay, coche todo Puta, lo he pudeado, wey Ay, mierda, casi chucó Se murió No, no, la partida se empezó Jura Puta Puta, no es que se atraviesan por la chucha No es que estoy disparando No es que estoy disparando No es que estoy disparando Que se me pudeado por la chucha ¡Déjame! ¡No puedes ganar! Vale que yo le hice mas daño que a los enemigos Todo se atraviesan The party has just begun You're not welcome here I see you've got new ships Not yet You're not welcome There's one more to go Por la puta, no te atradecís, pus conchetumare Estéis solos, pus conchetumare Ah, la abuela Voy a ir a la lalla de aquí ¡F***! ¡F***! ¡Gracias, caballero! ¡No sea grosero! ¡Jajaja! He estado esperando por ti, Star Fox Sabes que yo, en la galaxia ¡Está malo de venir contra mí! ¡Ahora te sentirás frutado! Cuidado, solo tengo el láser verde, ya no importa La versión peca de Palpatine Puta, que cuesta apuntar con estos controles Juliado, güey Me ha formado un mangaso, güey ¡F***! Cae esa culi ¡Jajaja! ¡Solo yo tengo cerebro para reinar la hela! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un cerebro culeado Sabes por esto que terrible huevon Y suelta los ojos huevon que chucha El Golfo cayó El Golfo cayó Es el Golfo cayó El Golfo cayó El Golfo cayó La Hora de la Escuela Caigo Si yo caigo te llamare conmigo Nunca nunca te rindas hijo mio Follow me Fox Follow me Fox Siga me Fox This way Fox Opa Never give up Trust your instinct You've become so strong Fox No Fox you're okay That's our leader What's wrong Fox? Nothing Nothing's wrong No Oh, que bonito Se sigue en un Miyamoto Ya voy a dejar esto hasta acá Porque me da paja ver los créditos No me gusta ver los créditos Así que Adiosito, adiós Adiosito